El porcentaje enorme de la población está vacunada ya con refuerzos y otro porcentaje muy grande ya tuvo contacto con el virus. Las medidas que se tomaron fueron por una situación absolutamente extraordinaria de un virus nuevo que infectaba al ser humano, que se transmitía de persona a persona y al cual el 100% de la humanidad era susceptible. Y lo que había que evitar era lo que vimos en otros países, que se desborden los hospitales, que no haya respiradores, que gente falleciera en la calle y que no dieran abasto las morgues. Eso no sucedió gracias a todas las medidas que se tomaron y a toda la respuesta del equipo de salud y a la vacunación. Y ahora lo que hay que hacer es cuidarse, saber cuáles son las medidas de prevención, no solo de COVID, sino de todos los virus respiratorios y vacunarse con los refuerzos. Quien no recibió un refuerzo en los últimos cuatro meses, recibir ese refuerzo porque es lo que hace que no tengamos internaciones y muertes. El virus vino para quedarse con nosotros. La recomendación del barbijo como herramienta para disminuir la transmisión está, nunca dejó de estar. Lo que sucedió desde el primero de septiembre del año pasado es que dejó de ser obligatorio justamente por esta explicación de la situación epidemiológica. En momentos de alta circulación está recomendado en transporte público, está recomendado cualquier persona que pueda tener algún síntoma, sobre todo para tener contacto con personas de más riesgo, está recomendado las reuniones al aire libre, si son adentro con espacios ventilados. Y lo más importante es, si tenemos algún síntoma, no tener contacto con personas sobre todo de riesgo mientras tengamos los síntomas y la vacunación para disminuir la posibilidad de internación y muerte, sobre todo quienes tienen factores de riesgo.